Muy buenas a todos amigas y amigos de Youtube, que tal estáis? Soy Charlie22 y aquí amigos os traigo la segunda y bueno seguramente última simulación del Royal Rumble Match Anteriormente grabamos el de hombres pero esta vez grabamos el de las mujeres y bueno ya tengo muy claro a quien me voy a coger De hecho es una de las opciones a ganar el Royal Rumble aunque no lo creo sinceramente no creo que gane el Royal Rumble Match Pero ojalá lo gane, ojalá lo gane pero bueno no voy a decir quien me he cogido ya veréis quien me he cogido y tal Y es eso no tengo las expectativas muy altas en este Royal Rumble vale no tengo las expectativas muy altas Y bueno ahí está entrando el número 1 Dana Brooke de Smanda Online que cuidado que últimamente le están dando Tampoco demasiada pero un poquito de importancia a Dana si le están dando, está ahí un poco metida En una mini rivalidad con Sasha y Bailey ayudando a Lacey Evans y tal Y bueno la cosa como son por lo que más se está destacando Dana es por el coqueteo ese que está teniendo con Batista Obviamente Batista no va a estar en el Royal Rumble vale o sea molaría que Batista estuviera en el Royal Rumble pero no va a estar Ya está retirado y es eso Dana Brooke que últimamente está destacando más con... Por eso por ese coqueteillo que tiene ahí con Batista en Twitter y demás Está a ver quien entra el número 2 Ahí está chicos Natalia entra para mí una leyenda ya vale o sea te puede gustar más te puede gustar menos Pero Natalia ya es una leyenda la número 2 que es eso Natalia hace poco que hizo historia Hizo historia al ser bueno una de las dos primeras mujeres en pelear en Arabia Saudí Bueno en pelear me he dicho así suena feo En tener una lucha en Arabia Saudí porque es eso la lucha de mujeres allí como que no sé la tienen un poco prohibida o algo así Pero WWE historia básicamente hizo que hubiera una lucha de mujeres entre Natalia y Lacey Evans precisamente Así que pues eso pues me alegra por Natalia sinceramente porque es lo que digo para mí es una leyenda ya Eso sí últimamente como que está un poco perdida sinceramente o sea no es que la estén tratando muy allá Pero bueno que lo que iba diciendo que no tengo las esperanzas muy altas en este Royal Rumble Porque se rumorea y además fuertemente de que lo va a ganar Seyna Baszler de NXT Que bueno hace poco de hecho perdió el título o sea eso refuerza más la teoría De que Seyna Baszler seguramente gane el Royal Rumble y no es que me caiga mal Seyna No te creo o sea pobre Natalia chaval o sea no ha durado ni un telediario Natalia Natalia adivinada Y entra bueno la vikinga la vikinga la luchadora de main event Para mí no es de Rao vale para mí es de main event Sarah Logan que es eso desde que se separó Ryo Squad pues la pobre Lloberaza La pobre básicamente ha sido Lloberaza pero bueno Entra en Royal Rumble y duelo de Llobers porque Dana Brooke precisamente no es que sea aquí Una main eventer una top o sea duelo de Llobers y bueno que bonito lo ha hecho Sarah Logan ahora Las cosas como son ahí me ha callado un poco la boca lo ha hecho muy bien Y bueno lo que digo que no es que me caiga mal Seyna Baszler vale lo que pasa es que No sé tampoco me parece la gran cosa del ring sinceramente Y más como para no debutar todavía en el roster principal y darle ya el Royal Rumble O sea a mí no me parece como para eso Pero bueno entra Tamina bueno la cosa sigue siendo de o de Llobers o de desaparecido Porque Tamina sinceramente mi pregunta sigue lo de doble Tamina porque no tengo ni idea Pero bueno yo la he puesto yo la he puesto por si acaso yo creo que sigue Pero es que no sé no sé que esté subido un cabezazo para Sarah Logan Y cuidado que agarra Dana Brooke Dana Brooke que por ahora bueno está aguantando Está aguantando un poquito Me ha dado pena lo de Natalia sinceramente o sea no ha durado ni un minuto No ha durado ni un minuto la pobre Natalia Y cuidado que pueda ver si hacen bien hacen lo lógico Alianza para enfrentarse a Tamina Y entra chicos Lee Morgan que sinceramente me da miedo lo que tienen pensado hacer Lo que tienen pensado hacer con esta chica me da mucho miedo porque Por los segmentos tiene pinta de ser una enmalina 2.0 y todo el mundo sabe ya Como acabo eso de enmalina todo el mundo lo sabe Acabo fatal y no creo que la cosa con Lee Morgan acabe bien sinceramente No creo que acá bien y bueno cuidado doble eliminación no Tamina se salva y yo creo que Lee Morgan Uy cuidado pensaba que eliminaban ya a Lee Morgan pero yo creo que se va a salvar también Entra Sonia DeVid entra la La miembro de Find and Desire la ex MMA Que sinceramente bueno también se está diciendo que el equipo de Mandy Rose y Sonia DeVid se van a separar Yo sinceramente como eso ocurra no le veo buen futuro a Sonia DeVid Bueno Tamina que la tira encima de Sarah Logan Pero es eso no le veo buen futuro a Sonia DeVid sinceramente la veo un poco de lloveraza la verdad Y cuidado Saman drop de Tamina La verdad que no están entrando No está entrando una super esterea que diga Wow madre mía bueno espérate ahora sí Ahora sí en la Candice LeRae una de las sorpresas de este Royal Rumble De NXT Y decía yo eso tío no está entrando ninguna super esterea que diga Wow madre mía te cagas en las bragas Pues ahora sí Candice LeRae bueno machetazo ahí para Dana Brooke Y de momento solo hay una eliminada solamente ha sido eliminada Natalia no ha habido eliminado a nadie más Y cuidado Candice LeRae que bien aguanta Manda contra de esquina la Dana Brooke Y no sé si la va a eliminar Sí la elimina La elimina fuera Dana Brooke Y la verdad que en este caso el número 1 y el número 2 pues no han acabado muy bien O sea el número 1 y el número 2 y los dos primeros eliminados también Y regreso chicos regresa después de tanto tiempo Ruby Riot y cuidado que me acabo de dar cuenta Están los 3 de Riot Squad Están Lynn Morgan, está Sarah Logan y ahora está Ruby Riot Y no sé si va a haber alianza Hombre lo más probable que al ser en un juego no creo Pero el caso que por ahora está cada uno por su cuenta O sea está Lynn Morgan con Candice LeRae Está Sarah Logan con Sonya DeVille Y Ruby Riot está con Tamina O sea por ahora está cada una por su cuenta Y bueno cuidado en tal de las Sikonix Entra Billy Kay Madre mía ya estamos en el número 9 tío Que rápido pasa esto Y no sé cuándo voy a entrar yo Siempre lo digo me lo pongo en aleatorio Así que no tengo ni idea de cuándo voy a entrar Y cuidado Bulldog de Candice LeRae Para Ruby Riot Y bueno precisamente a las Sikonix Que también hace tiempo que no se ve De hecho yo en concreto desde que perdieron el título El título por pareja he dejado de verla así talamente Bueno de momento estoy más fijándome en Candice que en otra cosa tío Ahí está cuidado la... Uy que va a hacer Candice Que va a hacer Candice Gory Bone al estilo Eddie Guerrero para Sonya DeVille Y es que sinceramente no sé A lo mejor es porque casi todas son lloverazas Pero en más Uh Sunsetfly Power Bone de Candice LeRae Pero en quien más me estoy fijando es en Candice Ahora mismo en quien más me estoy fijando es en Candice De momento agarra Tamina Bueno por otro lado Voy a fijarme en más sitios No voy a fijarme solamente en Candice LeRae Están intentando eliminar a Ruby Riot Es que claro ya son muchas Ya hay 8 me parece 2, 4, 5, 6... Bueno 7 me parece 7 No vamos es que ahora vais a decir Madre no sabe contar Y bueno cuidado Uh cabezazo de Tamina al culo de Candice LeRae Que la pobre estaba celebrando Y al final ha caído de culo Ha caído de culo Y bueno Liz Morgan que intenta la hazaña De eliminar a Tamina Cosa que va a ser muy difícil Y aquí que no cae eliminado nadie tío O sea Bueno entra Mandy Rose A ver si puede ayudar a Sonya DeVille Que cuidado que la estoy viendo ahora mismo Pues no No la va a ayudar No la va a ayudar O sea ha sido entrar Mandy Rose Y se va Sonya DeVille Una pena En verdad no me da pena ninguna Pero bueno ahí está Mandy Rose cuidado que agarra a BBK Roddy ya son todas las caras a BBK Y es eso Seguramente el equipo de Mandy Rose y Sonya DeVille Parece que Bueno por lo que está sucediendo últimamente Parece que se va a separar Luego Mandy Rose está teniendo ahí Pues otro triángulo amoroso Sinceramente con Dolce Ziggler Y con Otis O por lo menos lo que se está viendo últimamente Vale cuando lo estoy grabando yo esto No sé cuando lo voy a subir Y es lo que digo Sin la verdad No le veo buen futuro a ninguna de las dos A lo mejor a Mandy Y bueno cuidado Eliminada Pues no sé a quien eliminado Sinceramente Creo que ha sido Sarah Logan Me parece Creo que sí Creo que sí Creo que han eliminado efectivamente Sarah Logan Y bueno Candice LeRae de momento Buenas batallas reales haciendo Bueno pues espérate Buenas batallas real No Pensé que iba a coger carrerilla Para hacerle un Crossline Ruby Riot Pero al final La quiere eliminar Y eliminar a Tamina Bueno Liz Morgan Haciendo la hazaña De eliminar a Tamina Y tirón de pelo Para BBK Que BBK Que está echando ahora mismo En falta a Peyton Está echando en falta a Peyton Bueno 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 Espérate Traición Ojo que hay traición Ataca a Liz Morgan A Ruby Riot Ha habido traición Ha habido traición ahí O sea Eso que Ruby Riot Era la líder Pero Liz Morgan Ha dicho que ya Nunca más O sea Ya nunca más Van a hacer equipo Y cuidado Liz Morgan Que intenta eliminar a Candice LeRae Pero por ahora aguanta Y sigue Sigue aguantando Y cuidado que Ruby Riot Me parece que no se la va No se la va a quedar con esa Y cuidado Otra sorpresa Chavales Otra sorpresa Dakota Kai De NXT Bueno cuidado con Dakota Kai Que está Candice LeRae Por ahí Y hay unas cuantas Que le tienen ganas a Dakota Hay unas cuantas Bueno efectivamente Ahí está Se va por Candice Se va por Candice Dakota Kai Y es eso Es que Después de la tradición De Dakota Kai En War Games Pues hay unas cuantas Que le tienen ganas Hay unas cuantas Que le tienen ganas Y cuidado Que Bulldog Para Candice LeRae Y bueno me estoy fijando ahora Ruby Riot Intentando eliminar a Liz Morgan Y de hecho creo que Efectivamente lo consigue Lo consigue fuera Liz Morgan Es lo que digo No puedes traicionar chicos A la líder de Rayo de Squad O sea Se ha revelado Liz Morgan Y Ruby Riot De hecho Si Pues fuera Y bueno cuidado Que entra una leyenda Una leyenda chavales Centralita Y eso que no me cae muy allá Sinceramente lo digo No me cae muy allá Por lo que le hice en su momento Al pobre Maz Hardy Vale O sea No me cae muy allá Sinceramente Pero bueno Es una leyenda Eso no va a negar nadie Ha habido otro eliminado más Que de hecho Ay creo que ha sido Candice O Ah no Candice sigue ahí Y bueno cuidado Cuidado a Cota Que puede ser eliminada No Ah no Billy Kay Billy Kay es quien Ha sido eliminada Y cuidado Parece que va a haber Powerball Powerball de listas Para Candice Le Rai Y bueno Está haciendo mala suerte Y bueno está haciendo mala suerte Tío O sea Se va Billy Kay Y entra chicos Entra Payton Y está viendo mala suerte En este Royal Rumble Por lo menos entre los compañeros De equipo y tal Entró Mandy Rose Y se fue Sonia DeVid Y entra Payton Royce Y eliminada Billy Kay O sea Parece que no va a haber Tag Teams Y bueno Lita Madre mía La paliza que le está dando Lita Candice Le Rai También es comprensible Primero porque es una leyenda Y segundo porque Candice Lleva ya un tiempecito Lleva un tiempecito ya aquí Lleva un tiempecito ya aquí Pero bueno Parece que cambia de objetivo Se va por Dakota Que hay suplex De Lita Y es eso No me quedo muy allá Pero si es una leyenda Es una leyenda Las cosas como son Y cuidado Candice Le Rai Bueno 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 ¿Qué va a hacer Candice? ¿Qué va a hacer Candice? ¡Hurra carran! Y fuera Mandy Rose Fuera Mandy Rose Bueno Candice está haciendo Una batalla real Impresionante O sea Está haciendo una Battle Royale Impresionante Cuidado que va a eliminar Ahora a Dakota No No se deja No se deja Dakota Ruby Rayo Que está ahí intentando Eliminar a Peyton Pero Peyton no se deja Y es eso O sea Se nota que Lo de Wargame Se ha pasado factura Porque es eso O sea Prácticamente Dakota Kai Y Candice Le Rai Han estado todo el rato Ahí dándose pa'l pelo Y cuidado que Dakota Kai Que puede eliminar a Candice De hecho Yo creo que la va a eliminar Uy no Aguanta Aguanta Candice O sea Impresionante lo de Candice Y ahora la que la agarra Es Peyton Aquí no puedes parar Ni un segundo Aquí no puedes parar Ni un segundo Y bueno Cuidado Peyton Royce Que la va a intentar Eliminar Y salía con Dakota Y ya está Yo voy a ir así Yo creo Adiós Candice Ahí está Eliminada Candice Le Rai Lo eliminaron Peyton Y Dakota Kai Bueno Peyton eliminando a alguien Ten cuidado Peyton eliminando a alguien Y de hecho ha entrado Bueno Está Nikki Cross ahí Que me acabo de dar cuenta Ahora mismo Me acabo de dar cuenta De que está Nikki Cross ahí La compañera de Alexita Bliss Pero ya digo Con la mala suerte Que están teniendo las parejas En este Royal Rumble Cuando entra Alexa Ya han eliminado a Nikki Seguramente Y entra Selena Bueno Ya estamos en la mitad Ya estamos en el número 15 Selena Que bueno Estará contenta ahora Selena Porque Andrade es el nuevo campeón De los Estados Unidos Menos mal Porque sinceramente Se lo merecía Aunque a lo mejor Cuando suba esto Ya ha perdido el título Quién sabe Bueno Cuidado Selena Urracarrana Bueno Urracarrana Para Dakota Kai Y cuidado Ruby Riot Bueno Ruby Riot ahí Con Lita por otro lado Nikki Cross Con Peyton Y bueno Que va a hacer Selena Que va a hacer Selena Uy tremendo Tremendo Monsol De Selena Para Dakota Bueno La verdad que Selena También se está luciendo Se está luciendo muy bien Selena Vega por ahora Pero cuidado Bueno Bofetada Dakota Kai No está dejando Ni respirar a Dakota Uy tremendo DDT Bueno 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 Es que no está dejando Ni respirar Tío No está dejando Ni respirar A pobre Dakota Y cuidado Lita Que agarra Ruby Riot Y no sé si la va a eliminar Bueno No la va a eliminar Porque Nikki Cross Se ha puesto en todo el medio Pero si no a lo mejor Bueno Espérate Cuidado que ahora puede ser Lita Puede ser Lita Y eliminada Lita Super kick De Ruby Riot Sinceramente Ruby Riot Le tiene que dar las gracias A Nikki Cross Tiene que darle las gracias A Nikki Cross Porque ha estado ahí en el medio Si no hubiese estado en medio Seguramente habría sido eliminada Ya Ruby Riot Y sin embargo Así era al final Ruby la que ha eliminado A Lita Y bueno Entra Lacey Evans Que a lo mejor me podéis preguntar Pero Charlie Pero si Lacey Evans Se va a enfrentar A Lita Por el título femenino Si se va a enfrentar Pero como seguramente no gane Porque no creo que gane ni de coña Pues lo más probable Que esté en el Royal Rumble Seguramente Igual que Asuka Que no creo que gane a Becky Lynch Y yo creo que va a estar En el Royal Rumble La verdad Yo creo que va a estar Y cuidado Que Nikki Cross Va a eliminar a Ruby Riot O eso parece Pues sí Me parece que sí Me parece que sí Ahí está eliminada Ruby Riot Aguantado Aguantado Ruby Riot Y mira que lo dije Mira que lo dije Que Nikki Cross Le hizo un favor tremendo A Ruby Riot Con Lita Pero parece ser Que ya se la cobra O sea Nikki Cross Las cosas gratis No la da Y entra Mia Jin Bueno Cuidado está Dakota ahí Cuidado con Mia Jin Que le tiene ganas a Dakota Aunque yo creo que no la ha visto Creo que no la ha visto Porque si no se habría ido De cabeza por ella Y bueno Dakota de momento Está No sé si es Peyton Esa de ahí Mia Jin de momento Está con Selena Y elimina a Nikki Cross Lo que yo digo O sea Aquí las parejas En este Royal Rumble No están teniendo suerte Y cuidado Que ya se buguea No se laguea Se laguea Ya se laguea esto Ya sabéis chicos El 2K20 Que es que Es lo que digo Para sacar un juego Que no está hecho Porque cuando han sacado el juego No estaba hecho O bueno Los estoy viviendo ahora Tremendo golpe De Dakota Kai Para Mia Jin Tremendo golpe Y bueno Ahora hace como que No ha sido ella Y se va por Selena Vega Y puerbón Para Selena Pero es lo que digo Otro sorpresa más Por cierto Yoshirai Bueno está siendo El Royal Rumble de NXT Está siendo El Royal Rumble de NXT Número 18 Pero es lo que digo En plan Si van a sacar un juego Que no está terminado todavía Para eso que no lo saquen O sea Que lo saquen Cuando esté terminado Pero que No lo saquen Si no está terminado Si falta un montón de cosas Para eso que no lo saquen nada Porque ya Digo O sea Este juego Está teniendo ya mucho hate O sea Lo veo mucho hate Y cuidado Dakota Que puede ser eliminada Puede ser eliminada Dakota Por Peyton Y no sé No sé La veo ahí Que está sufriendo mucho No 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 Se salva Se salva Dakota Se salva Dakota Y es lo que digo Royal Rumble de NXT Completamente Royal Rumble de NXT Porque es eso O sea Lacey Evans También viene de NXT Luego Peyton También viene de NXT O sea Todo está siendo Ahora mismo NXT Y bueno Las que actualmente están Claro Luego Selena Bueno Creo que Selena Es la única de todas Que no ha estado en NXT Creo que Selena No ha estado en NXT Bueno De momento Pues No está habiendo Ninguna eliminada todavía Aunque cuidado Uy cuidado Selena Cuidado Selena Cuidado Selena No se salva Se salva Uy no jodas No jodas Eliminada Dakota Bueno Tremendo hurracarrana La que ha hecho Peyton Bueno me ponen la repetición Y todo O sea Ahí está Tremendo lo que ha hecho Peyton Que eso que Ahora mismo Peyton Bueno Peyton Lo digo lo mismo que Billy Que este tipo que no se la ve Pero aquí en este Royal Rumble Se la está sacando Se la está sacando Primero Candice LeRae Y segundo Dakota O sea Impresionante lo de Peyton Y entra la ex Bueno cuidado Alexita Blitz De hecho Duelo de rubias Ahora mismo Duelo de rubias Se va por Lacey Evans Y eso que precisamente Han tenido La ha entrevistado Alexita Lacey hace poco Pero de aquí de entrevista Nada Aquí de entrevista Nada Bueno le golpea Lacey Alexita Le manda Le manda contra La cuerda Uy no jodas Cuidado que puede eliminar Alexa Puede eliminar Alexa No creo Sinceramente No creo Porque acaba de entrar No creo que la elimine No creo que la elimine Bueno Entra es Kaydi Sane Uy tengo que ver Ese careo chicos Cuidado que está Yoshirai ahí Ese careo Hay que verlo Entre Yoshirai Y Kaydi Sane Hay que verlo Por cierto Lamentable lo que han hecho Con Kaydi Sane En plan Lo que han hecho Con Gaea en TLC Que estaba conmocionada Y básicamente Se la ha sudado A la gente Bueno eliminada No se quien ha eliminado Sinceramente Uy no me jodas No tío No 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 tío No Es antes de decirlo Pues No ha durado Ni 5 segundos La pobre Kaydi Sane Que injusto Tío Que injusto Y bueno Se ni navega DT tremendo No se a quien Ah a Mia Jin A Mia Jin Ha sido quien ha eliminado Pero que injusto Lo de Kaydi Sane Tío O sea Acababa de entrar Y ya la eliminan O sea Impresionante Le habrá hecho el finisher Lacey Evans Pues es lo que digo Le trataron lamentable O sea Estaba conmocionada Y ahí estuvo horrible Charles Porque se dice Que Kaydi Sane Avisó Avisó de que estaba Conmocionada De que no podía seguir Y a Charles Le importó una mierda Y le hizo un powerbomb Tremendo contra la mesa O sea Ahí Charles Estuvo horrible Lógicamente se disculpó Vale Pero estuvo fatal Las cosas como son Estuvo Charles Fatal Y parece que estoy Un poco ahora Haciendo como de hater De Charles Pero es que es eso O sea Yo creo que una sanción Debería de haber Porque si un luchador Está conmocionado Lesionado Pues no lo obligues A seguir luchando O sea No sigas castigando ya O sea No sé Yo creo que Charles Estuvo horrible Estuvo muy mal Que hablando de Charles Tiene que entrar todavía Tiene que entrar todavía Charles Flair Que va a estar en Riel Rambo Segurísimo Y cuidado Bueno Quebradora Sí Es la quebradora Para Yoshirai Y entra Miki Otro regreso más Entra la Miki Número 21 Y bueno Yo qué pasa que no entro Tío O sea No sé qué pasa que yo no entro Bueno Regreso de la Miki Bueno Selena Que no sé a quién ha eliminado Creo que a Peyton Sí, sí Ha eliminado a Peyton Me parece Buena batalla Real que ha hecho Peyton Y bueno Sí Van a eliminar a Lacey Van a eliminar a Lacey A tu casa A tu casa A Lacey Evans La verdad que me alegro Tío No porque me caiga más Lacey Pero es que es lo que la he hecho antes A Kyrie Zane Tío Nada más entrar Eliminarla Pues me alegro Sinceramente Me alegro Y bueno Precisamente hablando de Charlotte Número 22 Charlotte Flair Y bueno Cuidado Uh Netbreaker de Alexa A su en teoría amiga A su en teoría amiga Mick James Pero aquí de amistades No se trata Aquí no hay amistades Aquí solo puede ganar una persona Y bueno Cuidado Charlotte Que va a intentar eliminar a Alexa Charlotte Que va a intentar eliminar a Alexa Estas dos Que se conocen muy bien Tanto Charlotte Como Alexa Blitz Se conocen muy bien las dos Y bueno Cuidado Que la Bueno la elimina La elimina Yo pensé que no la iba a eliminar Pero la eliminó Pues como ha entrado Charlotte ¿Eh? Como ha entrado Charlotte De eliminar a Alexa Suplex para Selena Bueno Iba a decir que A la familia A la familia le hace un suplex Pero bueno Es verdad que no son familia O sea Selena Es manager Y amiga de Andrade Que es la pareja de Charlotte Pero Ya está O sea No son familia Ni son nada Y bueno chicos Entra la de La trenza Entra Blanca Belair Otra más de NXT Que hablando de NXT Y Osirai sigue aguantando ahí Sigue aguantando Y le está plantando cara a Charlotte Charlotte Que golpea Y Osirai Y O que aguanta Selina Selina que ahora mismo Realmente ojalá Ojalá gana alguna vez El título Porque yo creo que lo merece Yo creo que lo merece Bueno se va por Mickey Se va por Mickey James Que por cierto está en la mierda Ya me acabo de dar cuenta Ya está en amarillo Tío Y ha entrado hace muy poco Y bueno ya Eliminado Eliminada Y está eliminada la Mickey Por Blanca Y por Ember Moon Y bueno Cuidado ahora mismo Se dura interesante Oh ahí chicos Entro yo Entra Boss The legit boss Entra Sasa Vance Y a lo mejor Aquí me puede decir ¿Por qué quieres que ganes Sasa Vance? Porque ya digo Seguramente Bueno No sé y seguramente No estoy muy seguro Pero hombre Un Sasa contra Bayley En Ruazelmania Yo creo que sería lo mejor Para los negocios De hecho Me recordaría un poco A Batista y Triple H En Evolution O sea Batista ganando el Royal Rumble Triple H intentando Que se enfrente al campeón De la otra marca Pero al final Batista dice que no Que me voy a enfrentar a ti Pues Sasa podría hacer Algo parecido con Bayley Gana el Royal Rumble Amagar con enfrentarse A Becky Lynch Y al final Enfrentarse a Bayley Sería muy bueno eso Y bueno Cuidado chicos Que entra Asuka Entra Asuka Que es lo que digo Va a estar en Royal Rumble Peleando contra Becky Vale Pero no creo No creo que gane en absoluto Uy tremendo Power Slam De Blanca Belair Para Asuka Hombre Espero que Asuka No le hagan lo mismo Que... Uy bueno 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 Ember Moon Que hace la sorpresa Elimina a Charlotte De hecho lo ha hecho De una forma épica Porque le iba a hacer El Spear Charlotte Le hace un rodillazo Ember Moon Y la elimina Con un close line O sea Muy bien Ha estado Ember ahí Muy bien Ha estado Ember ahí Pero es lo que digo Me gustaría que gana La Sasa Uy chico Y otra sorpresa Más Entra Tony Store De NXT UK Obviamente Yo creo que está En Royal Rumble Fíjate Yo me atrevo a decir Que Tony va a estar En Royal Rumble Pero De ahí a que lo gane Bueno De hecho creo que En Survivor Series Estuvo En esa victoria De NXT En Survivor Series Bueno creo no Si Si estuvo Estuvo Tony Store En Survivor Series Y de hecho Su equipo ganó Uy cuidado No estoy viendo esto Tío Ese careo Asuka Contra Yoshirai Me estoy dando cuenta Ahora mismo Es que claro Estoy manejando a Sasa Y no puedo estar a todo Tremendo rompeespina Y bueno De hecho Asuka elimina a Yoshirai Y vamos quedando Ya muy pocos Vamos quedando Ya poquitos Y sinceramente Lo digo Todas las que hay en el ring Cualquiera que gane El Royal Rumble De estas que hay en el ring Me parecería bien Lo digo en serio Igual Blanca Belair Es la única Que no me parecería muy allá Pero el resto El resto Si gana cualquiera de estas No me parecería mal Oh Esta ya no me parece muy bien Que lo gane Entra Carmela La ex campeona femenina De SmackDown Entra Carmelita Número 28 O sea Ya estamos andando De terminar el Royal Rumble Y sinceramente Carmela Cuidado Que también suena Como rival de Bailey En Roselmeña Ojalá que no Es lo que digo No tengo nada En contra de Carmela Bueno bien Revertimos ahí a Blanca Belair Y bueno Tremendo lo que hemos hecho Ahí eliminamos a Bianca Y sinceramente No sé si irme por Carmela Ahora No sé si irme por Carmela Ahora por Mela Is Money Que es lo que digo No tengo nada en contra de ella Vale Pero De un Bailey contra Sasha En Roselmeña A un Bailey contra Carmela En Roselmeña Hay bastante diferencia Hay bastante diferencia Así que Nos vamos a por Carmela Uy Ember Moon Que elimina a Asuka Bueno Ember Moon Cuidado a Royal Rumble Que también está haciendo Y me acabo de dar cuenta Chicos Seina Baszler Entra La que seguramente Va a ganar el Royal Rumble Ponle breaker para Carmela Y entra Seina Baszler Chicos Seina Baszler Que es eso Va a ganar el Royal Rumble Casi con toda seguridad Uy cuidado Que vamos a eliminar a Carmela Y no tío La ha salvado Seina Baszler Ha salvado Seina a Carmela Porque Carmela Estaba ya para eliminarla Estaba ya para eliminarla La castigamos Castigamos O sea Seina La intento eliminar Pero no voy a ser capaz No voy a ser capaz Nada 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 No soy capaz Tengo que soltar Y bueno Naya Jax Naya Jax Tremenda bomba Número 30 Naya Jax Que regresa Que es lo que digo O sea llevo muchísimo tiempo Sin ver a Naya Jax Yo simplemente Yo creo que va a regresar Yo creo que regresará Ya Naya Jax Y bueno cuidado Que va a intentar eliminar A Tony Stor Nada más entrar La va a intentar eliminar Y bueno ya estos 5 O sea bueno Estas 5 quedamos O sea Una de estas 5 Va a ganar el Royal Rumble Una de estas 5 va a ganar Vale bien Muy bien Sabzler ha estado ahí con Seina Ya digo La vida real Lo va a ganar Seina Si no es al 99,9% Es al 100% Bueno doble Chopsland Ahí para Naya Jax Una alianza rarísima esa Y lo siento Carmela Pero yo creo que ya si te voy a eliminar Yo creo que ya si te voy a eliminar Lo siento mucho Carmela Lo vuelvo a decir No tengo nada en contra tuya Vale Pero te voy a eliminar Te voy a eliminar Aunque bueno se va a salvar Si se va a salvar Se va a salvar Carmela Se va a salvar Se salva Se salva de momento Carmela Pero Pero ya digo Bueno Hay un tremendo golpe Que le ha dado Sasa Pero ya digo La voy a eliminar ya mismo La voy a eliminar La mandamos Ahora si Ahora si Bueno espérate A ver si le doy Ahí si Eliminada Carmela Y quedamos Uy no 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 jodas Tony Stark Madre mía La oportunidad La oportunidad Tenacidad He tenido que usarla He tenido que usar Tenacidad Bueno de hecho me acaban de dar un trofeo Me acaban de dar un trofeo por eso Bueno el choque ahí de Naya Jax Con Tony Stark Y bueno Cuidado la fuerza Esa hay una vez La tremenda suplex Para Naya Jax Y cuidado Bueno hablando de suplex Ahí está Suplex para Tony Stark Bueno No se que acaba de pasar Vale Que se ha levantado Tony Stark Pues bueno Te hacemos otro ¿Quieres otro? Nosotros te lo hacemos Ahí está Segundo suplex Para Tony Stark Y nos vamos a lanzar Se va a lanzar Se hace a chavales Se lanza Súper codazo biónico Súper codazo biónico Para Tony Stark Y madre mía Vaya cuatro que quedan Uy no jodas tío No jodas Cuidado Cuidado Me va a eliminar Naya Me va a eliminar No 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 Uy me va a eliminar Me va a eliminar Me va a eliminar Me van a eliminar No 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 Madre mía chaval No No vengas No me jodas tío No me jodas Ahora Seina tío Vale vale Escapamos Escapamos Yo no sé ni cómo No sé ni cómo He salido de ahí tío No sé ni cómo He salido de ahí Pero seguimos vivos Seguimos vivos Bueno a Naya Jax Que no la puedo ni tirar Ahora si mete Ahora De Sasha Banks Y bueno cuidado Tony Stark Que va a intentar eliminar A Seina Baszler Pero bueno Yo voy a intentar eliminar A Naya Super codazo Bionico para Naya Y sinceramente Y sinceramente va a ser difícil Ahí está un rascar Y ahí está un rascarrana Y ahí está un rascarrana Para Naya Jax Buenísimo Royal Rumble Que está haciendo Sasha Buenísimo Royal Rumble Por ahora que estamos haciendo Y está patada para Naya Y bueno de momento Tony Stark Con Seina Baszler Por otro lado Bueno no Espérate Espérate Que ya va a ser que no Y ahí está Me ataca a Tony Uff Madre mía Tremendo lo que me ha hecho Tony ahí Tremendo lo que me ha hecho ahí Tony Stark Y cuidado patada Para Sasha Sasa dice que no Roddy y Jason Toda la cara Me bloquea ahora Tony Stark Bueno duelo bonito este Duelo bonito este De hecho yo querría ver una lucha Entre estas dos Tony Stark Contra Sasha Banks Querría ver una lucha Entre estas dos La verdad Y bueno Seina Baszler La dejamos con Naya Jax A ver si logra la hazaña Bueno de momento Le está dando una paliza De momento Le está dando una paliza No No le está dando una paliza Cabezazo de Naya Jax Y Uff Tremendo DDT Que le ha hecho Madre mía Tremendo DDT Para Seina Baszler Y Hurra Carrana Para Tony Stark Ya digo Yo al que querría eliminar A la que querría eliminar Mejor dicho Sería Naya Jax Porque ahora mismo La favorita Sinceramente Ahora de las cuatro La favorita es Naya Jax Y bueno Va a eliminar a Seina Baszler La va a eliminar Pues no Hemos salvado a Seina Pero Por lo que estoy diciendo Porque voy a intentar eliminar a Naya Jax A ver si soy capaz A ver si soy capaz Ay Esto bien como vamos a intentarlo 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 No No voy a ser capaz Tío No voy a ser capaz Efectivamente Es que eliminar a Naya Va a ser muy difícil Va a ser muy difícil Eliminar a Naya Uy Ay no No A ver si no me bloquea Me bloquea Me va a costar muchísimo Tío Me va a costar Patada de Naya Jax Que bueno Estas dos Hace falta decir Que se conocen muy bien Y bueno Bloqueamos Bien No esperaba que fuera bloquearse Sinceramente Pero bloqueamos Y bueno Me acabo de dar cuenta Tony Stark Que elimina a Seina Baszler Y cuidado Sasa Elimina a Naya Jax Bueno 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 Tremenda roya El Rambo La hay aquí Madre mía Las dos finalistas Las dos finalistas Chaval O sea Tony Stark Y Sasa Vance Si ganara Tony Stark O sea En la vida real me refiero Aquí Bueno de hecho Yo creo que aquí Lo estoy viendo Y yo creo que va a ganar Va a ganar Tony Stark Porque no tengo bloqueos Cuidado Bien Me deja respirar Lo cual es bueno Ahí está Huimos un poco Y meteora de Sasa Para Tony Stark Ay no joda Se levanta tío Se levanta Me bloquea Ya está Se acabó Se acabó Bloqueamos Pero es que ya digo No tengo bloqueos No tengo bloqueos Me va a eliminar Seguramente Tony Stark Es que ya digo No tengo bloqueos No puedo hacer nada Ahora mismo No puedo hacer nada Ya está Me va a eliminar Me va a eliminar Bueno a ver Espérate Espérate Por favor no Por favor no Yo creo que me va a eliminar Porque está en la mierda Me adivino Me adivino Gana Tony Stark Chicos Gana Tony Stark Ahí aguanta Sasa Pero no puede Madre mía Si sucediera esto En la vida real Sería inesperadísimo Totalmente Pero yo creo que la gente Ovacionaría Porque Tony Stark En el ring Es buenísima O sea para mí Es de las mejores Que tienen ahora mismo Sinceramente Lo que pasa es que claro O sea De estar en NXT UK A ganar el Royal Rumble O sea Sería rarísimo Raro no Lo siguiente Pero aquí el caso Que gana Tony Stark Chavales Gana Tony Stark Que encima ni siquiera Se iba a estar en el Royal Rumble No estoy seguro De que vaya a estar Bueno Tony Stark Lógicamente No se lo cree No se cree Que haya ganado Royal Rumble Barba Sermenia Y ya les digo Un Tony Stark Contra Becky Vinci Contra Bayley Cuidado No puede ser Mala lucha esa Y bueno chicos Debo el vídeo Hasta aquí Vale Like si os ha gustado Y para más vídeos Un saludo chicos Chao